Es el primer atarrayazo del día y estuvo muy bien. Solo vean cuánto camarón. Son los estanques de la Cooperativa San Hilario en el Cantón Tierra Blanca, Jiquilisco, Usulután. Zona rural con habitantes que le dijeron no a los cultivos tradicionales y decidieron convertir sus terrenos en espejos de agua para producir camarón. Nosotros como Cooperativa San Hilario manejamos 40 hectáreas con el sistema semi-intensivo de producción que consiste en sembrar entre 10 a 12 camarones por metro cuadrado y contamos con 5.000 metros cuadrados de producción superintensiva de camarones que consiste en sembrar entre 200 a 400 camarones por metro cuadrado. Así se ganan la vida. Esta cooperativa tiene 250 socios que anualmente producen 400.000 libras de camarón en 20 estanques. Desde primeras horas del día, grupos de hombres se encargan de alimentar, airear, oxigenar y cumplir con los pedidos. Los logros que hemos tenido son varios, en el sentido de que primero generamos empleo en los habitantes de la zona. Segundo, pues que dinamizamos la economía local, porque todos nuestros compradores son de aquí de la zona también, que son los que llevan el producto ya procesado a los mercados municipales. Desde aquí sale camarón para diferentes puntos del país. Fresco, sacado a gusto del cliente. Se trata de una actividad que, como ven, mantiene ocupadas a decenas de personas. Quiere decir que está generando empleo directo e indirecto. Y quien lo sabe perfectamente es Jaime, este hombre que se dedica a repartir este tipo de marisco en una hielera que transporta en su motocicleta. Este día compró 50 libras asegurando que la demanda es grande en su comunidad. Eso es bueno, porque le permite ganar. La cuestión que el empleo aquí en la zona casi que no, no consigue mucho, pues va. Y la producción de camarón ayuda mucho, este, un poquito más, pues lo económico, ¿verdad? Comenzaron de la nada y poco a poco han luchado para crecer. Actualmente están obteniendo tres cosechas al año, pero en los últimos meses se equiparon con tecnología de punta, que le permitirá producir más. Realmente, a partir de hace un poco tiempo, dejamos de la producción semi-intensiva una producción bastante baja, sembrando pocas cantidades de camarón, de 10 a 20 camarones, y ahora, digamos, estamos proyectando el crecimiento de 10 a 300 camarones por metro cuadrado. Es una cooperativa referente en la zona. El examinario está saliendo adelante gracias a una iniciativa que al inicio muchos vieron sin esperanza. Sin embargo, quienes perseveraron están demostrando que la lucha no fue por gusto. Lograron convertirse en exitosos productores de camarón. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.